Bien amigos, un nuevo video de Raviv21 y hoy estamos en Smite, el nuevo modo de juego que se llamaba... Disputa Disputa Vale, ya veis como consiste el mapa, están aquí dos... Corre Ramón Se juntan todas en el medio Llego, llego, llego Danite se va afuerao Va a saltar el corredor Rao Y a ver que tal, es la primera vez que lo juego Este es Panur Vale, y si no coge la torta Que fue sin querer, tío Es que claro, la gente me empuja, tío Y te empuja No es mal No me lo que te empuja Tengo escuchas, tío ¿Cómo? He escuchado, mira, esa es cosa así que es buena Tengo cuidado, ¿qué haces con tu vida, tío? Uff, pues, no lo sé Se da cientos de vida Creo que va que, ¿no? Yo también, porque... Hay mucha gente más en el equipo que puede luchar Me pillo hasta bicho De guerrero Y... Y lo dejo tú Y nada Ahora sí, se nota que corro más Uy, esto está súper raro este mapa Ya Es que encima suele salir detrás del... 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 del titán Y... sales, o sea... a la derecha, pavo Sí, Votorrico me lo regaló Y luego el golf y ori, eso es como en una conquista normal Está uno a la derecha y... Vale, la, la cama ha caído, niña Pero, por ejemplo, de bufos sólo hay el maná y la magia No, sí, es que raro No, bueno Y en la magia hay en el medio El... Podía haber menos El... El... El maná está Y sólo dos, ahí para que se haga una teamfight Rica Rica Ehh... Ehh... Ahora... aquí tenemos que destruir su furia Cuidado Su cosa... no, su... su titán Si Ehh... 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 Vale, voy a backear Voy a backear que tengo 150 de vida Que buena ¡güeyo! Uy, se ha salvado, se ha salvado Se ha salvado Sí, pero que ya ya backeís la ley de ellos Y... Dufa, acabó Lo había cogido por sorpresa ahí Ayuda, ya Ayuda ¡gsí, te pedí! Muy tarde, vaya Pero, un poco lejos Bueno, lo estoy haciendo fatal, ya veis Lo empecé mal y no sé por qué, realmente Yo empecé mal ya que me quitaron a Nath Y a mí con Nath no me apetecía Bueno, a mí como no me apetecía con Jarno Pero bueno, con Jarno sí he acertado los combos Si me pongo a acertar los combos, o sea, me hago ir a patrón Es que con Nath, como voy siempre, tío, me apetece cambiar un poco Cuidado Ay, Dios Qué rica, niño Qué rica Claro, pero yo tengo cuatro más tres Nadie se pone delante de mí a taparme Cuatro más tres y empecé Y encima Sí Y encima pillé A la señorita de diagnóstico Que cuesta 400 gemas La pillé por 200, ¿sabes? Cuando estaba de Fertag A dos por uno Ah, la skin, ¿no? Lo confirmó Ah, sí, sí, sí Está el rojo, está el rojo, está el rojo, está el rojo ¿Lo lo hacemos? Sí, 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 vamos a por él Se lo quitamos, se lo quitamos Se lo quito yo de uno ¿Quién se lo tiene que hacer? Nosotros Qué buena No, pero para quién es Venga, se lo quito yo, pero bueno Porque si no se recojan ellos, no pasa No, ¿sabes? Que si no se lo hacemos nosotros ellos, no Es el que da el último en un toque, no el que lo coja al primero ¿Ah, sí? Eso sí Bueno, pues una cosa más que apuntar En la libretita Mátalo Ostras, pues no lo veo Pero no he visto ¿Dónde está? Ahí, ahí En el medio Ya se No sé ¿Quién se lo hizo? Bueno Al menos te doy el campo de visión Que es lo que quería hacer El campo de visión Torre ¿Oíste ya? Ah, no Sí, sí, sí O sea, al menos te lo cargaste Que es lo que quería hacer Mientras no me diera un toque Salió perfecto, la verdad Vale, cuida con él O sea, hay una jugada incluso de pros Incluso Cosa que no somos No, que raro Vacilón Es que es raro que tú digas eso Eso no somos Pues es raro que tú digas eso Somos Hay una diferencia entre ser pro y otra entre ser Espíritu de los nueve vientos, quinientos de vida Con Loki, por ejemplo, si soy pro Pero con este no Pues yo con Atacar, atacar Es que soy de 300 de vida, eh No sé Yo me la juego, eh A tope Pero pillo En ese plan, yo me la juego Pero a tope Pero pillo Es que todo va así Mira, hijo tú No puede ser Nada Ya manca izquierda Ya manca izquierda La freudita está muy sola aquí Tengo que hacer un poco más de compañía Voy, voy a poder ver cuando considero que más de niveles Voy rotando yo que soy que tenía unos portales Osea, voy a hacer un ejemplo en mis asplias Osea, mis muestras en el paciente para colocar esto en el medio y esto no lo sabe esta marca ahí se harán tanto sí la llave Vale, vale, no tengo Marani, mira Cuidado, que aquí a uno se lo cargan Menos mal que me he puesto en medio Pero me mataron a Dani Dani, va que Está en medio, está en medio Vale, ir, yo no puedo Mierda 10 segundos, y lanzo ulti para ir, eh Madre mía, madre mía, que vienen todos aquí A ver, 1, 0 Lanzo ulti para ir Tío, por qué no me va Lajadísimo, 71 Se lo hicieron Ah, no, 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 no lo empezaron Vale, pues si hay, no te lo hagas No te lo hagas vosotros, no lo hagas vosotros, no, Ramón, no Ramón, tío Vale, sí, ahora, vale Ahora, ahora, ahora Vale, ahora, vamos Nos intenta que quita, nos intenta quita Pero aquí no nos hacias No, 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 no ¿Quién lo cogió? Yo Eh Madre mía, Ramón, tú no te lo puedes pillar. ¿Por? Porque no te está haciendo daño. Sí, por esa mínima razón. No te voy a pillar bien Estila, bien Anur, bien Iyam o bien Yu. Pero tú no, con Thor. ¿Tú me lo sé? Sí. O sea, es un Thor con ataque de daño. Vale, espera. ¿Cómo si puedo... Si me dejan... V... VVS? Sí. Lo siento, ahí está. Ah, se lo clavó una del celta el banderín, chaval, en la camiseta. Anurito. ¿Qué igual? Sí, en la camiseta, míralo ahora. Ah. Qué brincao, chaval. ¿Pero le rompió la camiseta? No sé, pero la atravesó la camiseta ahí. Pues entonces la rompió. Es que ahora se está jugando el partido de... ¿Qué es el Sporting? ¿Contra el celta? ¿Contra el celta? De Vigo, de Galicia. ¿De dónde son los gallegos? ¿Por qué alguien no lo sabía? Uy, qué listo es Dani. Ya te digo. Yo creo que soy Einstein. Yo creo que acabamos de tirar la torre. Bueno. Yo creo que acabamos de hacer lo que... Vamos a la otra. Ostras, es que nos tiraron la torre de este lado. Ostras, es que yo estoy todo el rato derecha. Y los otros dos también. Estamos todos a derecha, pues normal. ¿Y a qué le va a útil? ¿Sabéis que yo no estoy haciendo daño y que tengo el buffo este? Eh, viste la cara que acabo de leer a otra Neid. Vale, la próxima vez... ...me la juego para utilizar el buffo, ¿no? Vale, yo ya me voy a pillar la rabia. Venga, 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 no. Venga, que pillamos. Pongo ulti, menos mal. Es que estamos yendo todos a derecha y no está yendo nadie de izquierda. ¿Estás rápido? No, solamente yo. Yo no soy de izquierda, excepto cuando había Team Fight. Eh, pues yo derecha. Yo tampoco... Yo de derecha no salí. No será ahora que maté a Neid. Libramonte, me pido Libramonte. Vale, 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 vale. Va a empezar la cosa esta. Lo del buffo de daño, en el medio, ¿eh? Sí, 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 yo estoy aquí ya. Era allí, era allí, era allí y tal. Era allí ya, era allí ya. Era allí ya. Estoy yendo, estoy yendo. Trae, 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 trae. Sí, pero me mata. Sí, vete allí ya, pero es que me está matando. No, y yo estoy contigo aquí intentando defenderte, pero... A la vez que pillando. Es que no vas a defender porque me mató la ferrodita que te salga cuatro niveles. Dale, ¿nos lo hacemos? Sí, o sea, es empezar ya. Sí, pero dale. Sí, pero dale, o sea... Píllatelo. Uf. Vale, vale, vale. Vale, no salió bien, aunque ya me pillara. Sí, al final, si no estuviera yo, esos dos buffos... complicados, ¿eh? Las cosas como son, ahí te lo tengo que dar la razón. Venga, me pillo el mana, vale. Es que... Es que está bien tener un tanque de estos, si no nos faltaría. Me voy a hacer nuestro mana. El que alguien de fin izquierda, porfa. De fin izquierda, voy pa' izquierda. Pues no vayas a ir tan descarado mientras te paseo, ¿cómo? A ver, es que... Cuando me mandan defender a la izquierda hay que ir. Eh, ya ni izquierda, ya ni izquierda, te infall. No moráis, no moráis, lanzo ulti en dos segundos. ¿Yo puedo lanzar ulti? ¿Te lanzo? No. Vale, yo mate a rama. ¿A rama? Sí, que le saco otros sinébricos. De árbol, de árbol, de árbol. Ostras. Eh, no morí, no morí, todavía. Bueno, sí, ya sí. Te lanzo ulti, te lanzo ulti. Pasa por los portales que te lanzo. Pasa a la derecha. Madre mía. Eh, este sabes que lleva cinco. Te mató aquí también, Ramón, tío. Eh, me mató uno, sí. Me parece que también. A mí me había matado antes, pero... Te mató con la doble, se hizo la doble ahí, tío. No sé, ya lleva cinco, racha de cinco, eh. Bueno, bueno. En cuanto podamos, igual yo veo un gol favorito, eh. Eh, bueno, yo... Yo veo que alguien defiende a la izquierda, porque a la izquierda la tenemos prácticamente tirado el face también. Y a la derecha también a ellos. O sea, y a... Vete izquierda hace un rato, porfa. Yo me voy de cara a posar un poquitín. Si necesitáis que a los hanky... No, aunque oyo, pido. Vale, yo creo que entre los dos nos la cargamos, eh. Ahí está. Vale, vale, no, no. Que viene otro, que viene otro. Tiene para atrás. Vamos, uff. Necesito vaqueo. Urgente. No, no, vaquees, vete. Le estoy caminando ya, total. No, no, vaquees, vete. Uff, ya. No me pillo, me pillo algo, no me pillo. Eh, viene, 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 viene la otra. Viene, 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 viene la otra. Tío, es que las... las de... las... Ahí me salvo el uno. Las bichas errativas son tan... Aguanta, aguanta, aguanta. Estamos. Uff, ¿qué dices? Eh, ya, pa' mi que si vaqueas no estaba ahí. No venta de vida me quiero. Te digo por ti, eh. Ah, como yo, me salvé la venta. Estoy aquí con Dani. Uff, está complicado. Este que... Torre es complicado de usar. Sí, porque es que son dos líneas, pero claro. Suele decir a la derecha, que es la que más cerca tienes, ¿sabes? Y los otros a la izquierda. Ah, claro, eso está bien pensado, eh. Ahí para que cada uno se... Está buena. Por eso ellos tienen la izquierda de ellos tirada. Eh, yo por mí que me voy. Tiene 300 de vida, pero... Eh, ahí el rojo, eh. Ahí el rojo en medio. Ahí el rojo en medio. Sí, 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 sí. Lo voy haciendo, lo voy haciendo. ¿Qué dices? Y yo también estoy ahí. Venga. Lo cojo yo, lo cojo yo. No lo puedo pillar yo. Uff, casi me la... Ah, no. Casi que pillo... Que pillo... Este lo matamos. Ten cuidado que... Yán, ten cuidado que tiene la raza. No, que soy 100 de vida. Ten cuidado que tiene la rabia. Estoy haciendo vida. Me da como... Yo también, ¿no? Sí, pero mira como te puso. Porque él también... Él tiene más daño de cerca también. Tiene... Va a tope crítico. Lleva Libra, Monte, Rabia, Alcheival y Ejecutor. Te tienes que hacer un poco más o menos la misma build que él. Sí, es que es lo que hago, ¿sabes? Ahora vete a por Libra, Monte. A por Libra, Monte. Ya lo compré. Vale, ahora ya... Ahora ya le puedes meter algo. ¿Y yo qué voy me hago? Pero si ya le metías en Libra, Monte. Tienes que... Ramón, tú te tienes que comprar rápido la rabia. Rabia, rabia. Libra, Monte, Ejecutor, no tengo rabia. Ostras, 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 ostras. ¿Pero para qué si la rabia, si tengo la ira de Jotun? Porque la rabia es el triple, muy triple. De para unas cosas es mejor la rabia, para otras es mejor la... Podemos pillar a ir a Jotun, ¿sabes? Pero tú tienes que comprar también la rabia. Y Bramonte me cogí. No, no, no. Ahí pongo esta. Nadie se va fuera. Ahora que el recolo confirmó. ¿Me quedé? Con este, por adentro, intento en ti a la torre. Vale, pero de momento ahí no se hicieron el rojo ni una sola vez. No, no, es que... A ver, no voy a decir nada porque estoy seguro que pillo cualquier cosa, si lo digo. Igual un golf, igual era bueno porque nos sacan dos mil de oro. Da igual, da igual. Si nos hacemos la golf, tenemos unisque a los partidos. Y torre derecha a partir, a un lado fijo. No, pero digo cuando esté muerto. Sí, pero... Están muertos. Está. Sí, están. Los matas tuyam. Sí, tío. Si me apoyáis... Si me apoyáis, yo los mato. Dani, el banco. En la fe ya volverá a jugar por casa. Claro, si te apoyamos... Acabo de ver lo que me acabo de quitar. Sí, sí, sí. 80 mil por lo menos. Bueno, qué rica. Mira, aquí ya lánzate el 3. Tres, lánzate el 3. Ah, este va a pillar. Aquí este compañero va a pillar. Compañero uno pilles, compañero uno pilles, que por venir a su ayudarte. Voy a pillar yo, no me fastidies. Y pillé yo. Sabía. Ahora ellos estarán en la Golf Fury. No, es que ahora es donde tengan que ir ellos. Pero Ian, ¿qué haces ahí? Ellos estarán en rojo, que es distinto. No puede ser. No, no lo es. No, pero... ¿Y no van? No. No, prefieren destruirnos torre. No. Claro. Tengo ulti. ¿La tiro hacia dónde? Hacia ningún lado. Hacia ningún lado. ¿Por? Porque no la necesitamos. Sí, si mi ulti... Es que no está. O sea, se lo han hecho. Es que se han hecho todo. Eso es mi penga, hostia. Eh, tú también lo has pillado. Pero por intentar ayudaros, tío. Y yo por intentar ayudar al otro. Sí, pero lo que no puede ser es que tú un nivel antes intentas ayudar a la gente. Y cuando el que necesita la ayuda eres tú. Es que estoy los niveles de 17, tío. No, yo no me rindo, tío. O sea, tampoco nos están metiendo, ¿eh? Vale, estamos perdidísimos. Hola, venga, Ramón. ¿Acabas de pillar? Que yo no me voy a rendir, tío. Sí, sí. ¿De qué hacer? ¿De qué hacer? ¿De qué hacer? ¿De qué hacer? Ahí lanzas el martillo. Pero ahí te lanzas el martillo y está, tío. ¿Lo tenía? Sí. ¿Joder? ¿Qué voy a ver, Akane? No, no, nadie me digo. Mmm... 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 Eh, creo que el tío es complicado, ¿no? No, porque... Vale, vale, ¿qué están en derecha? Porque yo sé jugar. Eh, sí, claro, con todos. No me dieron ni... Mira, mira, les voy por detrás, les voy por detrás. No, ya, no, que te sacan pila a nivel, espérate. Ya, pírate. Acabas de pillar. ¿Qué dices? Te lo dije. Tampoco me sacaban tanto, solo... Eh, tres y cinco. No, nada, no, no. No, nada, nada. Tío, es que no hay nadie en mi nivel, eso es la otra Neid y el Rama, tío. Pero es que el Rama no la encuentro por ningún lado. ¿A qué nivel estás? Catorce. Ah, yo ulti. Yo, podrías aceptar alguna ulti, ¿sabes? Cuidado por aquí. Me lanzo aquí a donde guío. Necesito ayuda. Vale, está aquí ya, menos mal, porque necesitaba ayuda. Sí, pero es que yo voy a pillar ya. Porque los remolinos esos están tan chetados, tío. No, es que se os comeis todos. Es que, tío, nos lo ponen justo encima. Es que... ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué dices? O sea, ha sido guay. Cogí ese giro de mano. A ver, pero... Yo entiendo. Estaba a 500 de vida. Y de un ataque... Sí, 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 sí. La ulti de ese tío, aunque tengas la vida entera. Mira, como le persiguen a la vida. Rabia pa' mí. Lo peor de todo es que se le ha quitado la Afrodita al Ku Klux Klan. Escudo no sé qué pa' mí. A ver, teletransporta a dioses. Este es... Este es... Plan Zulky de allí. Vamos, Gol de Sporting. Oye, no, no tiene pensado jugar. Vamos, Gol de Sporting. Sí, tío. No, no tiene pensado jugar. No lo ve. No entiendo pa' que ha hecho esto, pero bueno. Oh, qué golazo, tío. ¿De quién fue? De Carlos Gart. ¿Y quién va ganando? A unos. es y no ha quedado el rojo el rojo el rojo el rojo no sé si se tiene no, no, yo lo sé, puedo que se lo hiciera digo tanto p Dios Dios nada, que lo rompemos cuidao mira, casualmente no me comí el remolino ja 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 yo veo otra gente, ¿no? 1303 que hace tenéis espíritu de los nueve vientos, chaval yo aquí ya tenía la suerte no, no, no pero no, 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 no madre mía, tú, flipante, vaya o sea, acabó de entrar Carlos Castro y metió no llevaba ni un minuto en el campo se ganó la titularidad no, porque poníamos a Guerrero y a Sanabria, tío pero sona más mala, jugando a fútbol yo creo que no la vi en mi vida Sí, tío, están los de Loviedo No, o sea No creo que falta, por no sé ahora, decir No, no, pero fuera tonterías Persona más mala jugando fue el que El Guerrero no la vi Y yo la vi en directo Pero no, no es bueno, tío Ese es malísimo, tío Es más malo que pegar un padre Eh, sin ofenderle, si está viendo el vídeo Eres más manco que pegar un padre Si está viendo sus seguidores Una vez, si es Sporting, sinceramente Guerreros marismo No, tío Es el tripe mejor, se lo habría bajado Estamos en Titania Eh, sí En fin, estamos en Y además en los dos lados, porque en el otro tampoco Eh, voy a Fénix No Me va a ayudarte que estás ahí Un poco Pero si estoy, yo lo maté dos veces, tío Sí, pero entonces ahora, entonces Vete, vete, vete ¿Tú de qué vas? De que me han matado Ya Me decías que te lo maté dos veces Sí, tío, pero es que O sea, si no me apoyas O sea, vas a por él O sea, vas a por él Y de repente te tiras para atrás Y tío, tío, tío Eso, tío Te llevo apoyar, tío Te fui a apoyar, tío Y ahora Lleva un tiro a puerta, ves por ti Ningún Tío, tío Ni, 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 hostia Uf, qué bueno Uf, qué mala Es que nos sacan dos Trece mil de oro ¿Y niveles? Tampoco van mal No, que a mí me sacan El mínimo Ya me saca uno Ojo, ojo Minios chetaos Que hay bajantita Dios, Dios Todos los niños chetaos Que hay aquí yo Venga Eh, Nate, ¿eh? O sea, venid ya Estoy 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 ahí Limpia todos los minios chetos Bueno, bueno Chetos y noches Dani, vamos, Dani, vamos Espera 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 que tenga alumno Espera que tenga alumno Ah, defiende Ya, 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 ya Ya Voy a ir robada, chaval Tiré uno, no, y yo lo maté Eh, cabía Alguien al lado mía Y yo sí entera No, es que en serio Estaba yo al lado vuestra Y vosotros de la verdad Estáis hablando Que os cargasteis a alguien No, 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 no Mira, ahí han también se lo cargaron De 50 segundos, o sea, lo de que sí Por aquí limpiando mi inicio Que están más duros Pues sí, tío, porque yo malo suelo Limpiar de uno no Me los limpio toda la fila Vale, me puedo hacer la... Pero es de daño Te quedo por otra, está mal gana No está mal la ayuda Ahora pida ayuda, ¿sabes? Ahora No, sí, dije que no estaba mal la ayuda Pero... Un poco tarde, que no me di cuenta que no venía Y si... yo creo que si defendéis Ahora yo se digo Sí, después de 50 minutos O sea, 50 segundos Gigante de fuego Es que me meten 50 segundos para morir ahora Yo 6 Es que no hay niños que se ni nos fallan ¿Ya nos lo matan? O eso rende No, no, muertos La primera partida... ¿Cuántas derrotadas? ¿Cuántas partidas llevamos hoy? Cuatro, ¿cuántas partidas? ¿Cuántas? ¿Cuántas partidas? Victoria 0 Derrotas 4 ¿Qué proporción, eh? ¡Uf!